Buenas noches en París. Voy a hacerles algo inusual, o sea, voy a cumplir con el reto de Dani Rojo de interpretar y tratar, interpretar y de cantar el himno nacional cubano. Es un reto que empezó Jennifer Hernández al piano y que otros músicos han hecho. Yo no soy músico, yo no sé tocar el arpa, yo no sé cantar, pero es un reto que voy a cumplir. A ver qué es lo que sale, ¿no? Voy a tratar de hacerlo, pues, en una versión muy mía, ¿no? Muy a mi manera y no oigan más que ruidos. Bueno, muchas gracias para ti, Dani Rojo, y para los cubanos y para Jennifer Hernández. Al combate correr, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que moriré por la patria es vivir. Un desastre, cumplió el reto. Un desastre, cumplió el reto. ¡Más! Gracias por ver el video.